La Feria del Libro en Guadalajara tendrá su primer sede. Será la Feria del Libro de Los Ángeles, que se realizará en abril del 2011 en esa ciudad de los Estados Unidos. Es una iniciativa respaldada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y por la Universidad de Guadalajara con sede en Los Ángeles. Y es un proyecto muy ambicioso, de largo aliento. La feria se organizará en la ciudad de Los Ángeles el 29 y 30 de abril y 1 de mayo en el Centro de Convenciones del Centro de Los Ángeles. Y pues la intención es que sea una feria para celebrar la cultura en español, para convocar a toda la comunidad que es tan grande allá. O sea, realmente estamos hablando de la segunda población hispanohablante a nivel mundial. Uno de los objetivos de la feria es difundir el idioma español y hacer participe a la comunidad latina y mexicana que vive al sur de California, particularmente a Baja California. Por este objetivo se realizó una rueda de prensa para dar a conocer el proyecto en esta frontera. Yo entiendo que es necesario, importantísimo, imprescindible que todo Baja California haga suya la feria. O sea, que esto de la frontera es una frontera artificial y que sea un encuentro entre las dos californias, que no haya esta cosa de la separación de una frontera. Y es pues un poco invitar, culminar a que toda la población de Baja California haga suya esta actividad. Léela es el nombre de esta feria que se realizará por vez primera y que tendrá grandes exponentes de la literatura en español. Bueno, va a haber desde grandes escritores de talla internacional en español, Carlos Fuentes, Elena Panodotowska, Laura Restrepo, Carmen Baullosa, Mónica Lavín, Alberto Ruiz Sánchez, Javier Velasco, bueno, varios, no quiero dejar fuera a nadie. Hasta actividades para niños, porque hay un patio infantil, hasta actividades de corte más académico. ¡Buenos de canto! Cabe recordar que las ferias de libros son promotoras de la lectura y realizan encuentros más allá de las palabras. La Feria Internacional de Libros de Los Ángeles se realizará del 29 de abril al 1 de mayo en el Centro de Convenciones, en esa ciudad. Para Hola California, Yolanda Morales.